bienvenidos a este nuevo tutorial el tutorial número 4 de Cosmet el día de hoy vamos a ver cómo visualizar nuestros datos en el QGIS o en cualquier otro software de mapas vamos a comenzar entonces ya habíamos exportado nuestros objetivos que son los que encontramos aquí esto este y este vamos a abrir QGIS y nos vamos a ir a la parte donde está exportar archivos de tamaño de texto delimitado aquí vamos a ir en donde dice el nombre de archivo y vamos a nuestra carpeta para buscarlo dentro de la carpeta ejercicio pcc en export y vamos a agregar uno vamos a decir que aquí vamos a indicar que es un delimitado vamos a indicar que está delimitado por espacio y en el campo de 2 va a estar X y en el campo 3 va a estar X y le vamos a dar ya se agregó nuestros datos y podemos cambiar la forma en como lo estamos viendo para eso vamos a clic aquí doble y doble hay quedo hacemos lo mismo para el otro archivo es este le vamos a abrir vamos a indicarle que está separado por espacio y que el campo de las X es este y el campo de las Y es este este de aquí y le damos añadir le vamos a cerrar y volvemos a editar nuestro símbolo aquí vamos a poner un color un poco más contrastante por ejemplo este este verde y aquí lo hacemos con borde transparente y le damos en aplicar y aceptar y ya podemos ver las diferencias de las soluciones pues así con esta edición ya podemos tratar a nuestros mapas como mejor nos convenga modelos raster polígonos, etc entonces eso sería todo por este video tutorial y nos estamos viendo en el siguiente no olviden suscribirse y darle like a este video si te gustó por qué no pagamos ya no sé si te gustó todo fin Gracias por ver el video.